Hola a todos, les saluda Néstor Bentancourt, Néstor Cine desde Hollywood, California para compartir con ustedes un video breve, simplemente dando mi reacción, mi primera impresión al primer trailer de Captain Marvel. Esta semana, durante la transmisión en vivo, vamos a estar zambullándonos más a fondo en todo esto, pero simplemente para que sepan cuál es mi impresión. Creo que en líneas generales, y para empezar, en cuanto a la expectativa, me termino preguntando si haber revelado las fotos en esta revista de Entertainment Weekly hace un par de semanas atrás, no sé si aumentó las expectativas o la reacción por el trailer o lo terminó disminuyendo, porque, de nuevo, sospecho que si hubiésemos visto por primera vez, por ejemplo, los Skrulls en este trailer, hubiese sido algo mucho más impactante. Ya teníamos una idea de cómo iba a lucir, cómo iba a lucir ella, viéndose con el traje oficial, vamos a decir, el principal de este personaje. Así que, de acá a futuro, me quedo cuestionando si es mejor, tal vez, no lanzar lo que son los videos primero, y después que vengan las fotos atrás. El trailer, en línea general, me parece correcto. Le falta ese wow factor. Esa cosa que realmente te deje con la quejada por el piso. Todo me parece que está ok. Está bien. Por el nivel de expectativa que había, tal vez no termina satisfaciendo del todo, pero no, tampoco me parece que sea un mal comienzo para la campaña de marketing. Se había dicho que no iba a ser una historia de origen, pero estamos viendo, evidentemente, momentos que, más allá de que estén desordenados, comparado con otra historia de origen, están sirviendo para hacer la historia de origen de este personaje. Y tiene que serlo también, porque, sobre todo, el público general no lo conoce demasiado. Hubiese preferido, tal vez, haber visto alguna escena que la dejaran correr un poquito más. Es un trailer estilo postal, ¿no? Postal 1, 2, 8, 10, 25. Que te da como una idea general de momentos de la película, pero tal vez no te dejan sentir demasiado ni el estilo ni la personalidad. Sobre todo el personaje principal, que ya de por sí no habla demasiado en el trailer. Lo escuchamos a Nick Fury, que también, como decía antes, me parece que esta película va a estar sirviendo como una especie de mini historia de origen para el personaje de Samuel L. Jackson. Pensé que íbamos a pasar más tiempo en el espacio que en la Tierra, por alguna razón. La sensación que me da el trailer es que va a ser al revés. Que vamos a pasar más tiempo en la Tierra que en el espacio. Lo cual no necesariamente es negativo, pero en este tipo de películas, como Green Lantern, de el señor Ryan Reynolds, lo que más me gusta es lo que pasa en el espacio. Así que vamos a ver qué pasa por ese lado. Mucha gente menciona la comparación con este personaje Green Lantern, sobre todo en lo que tiene que ver con su historia de origen. Yo veo este trailer y si tengo que mencionar una película de DC reciente, tengo que hablar de Man of Steel. Reciente digo, no en las películas de los años 80, los años 90. Man of Steel, hay muchos momentos, prácticamente todos los primeros planos. De Carlton Denvers, Brie Larson, en este trailer, tienen esta exactamente mueca, cara, muestra de seriedad, reflexión, contemplación, posiblemente pesadumbre. Y estamos viendo estos fragmentos que me parece que van a estar funcionando dentro de la película. De verla a ella de niña pequeñita, adolescente, entrenándose en las fotos armadas, ya ahora en tiempo actual, dentro de la historia. Que de nuevo, me hace acordar un poco lo de Man of Steel, esto de querer humanizar al personaje superpoderoso a través de momentos difíciles que han pasado, momentos difíciles que están atravesando en este momento, en esta un poco búsqueda, desolación, de no sentirse que es del todo alienígena, no sentirse si es del todo humano, cuál es mi familia principal, y todo eso. Y de nuevo, el dolor, la pena, la pesadumbre, puede ser una vía para conectarte con un personaje así, pero hay que tener cuidado cuánto tiempo pasamos en ese lugar, porque es cierto, después cuando viene el pico, salimos de ese valle, realmente puede ser algo potente, que te llena de inspiración, de energía. Por ejemplo, cuando vemos que Cal-El se transforma, en Superman por primera vez, vamos a decir en la película Zack Snyder, toma el traje, sale volando y todo eso, y se ríe, una de las pocas veces que se ríe en la película, y realmente te llena de impacto, con la banda sonora y todo eso. Tienes esos momentos que son fantásticos, pero no nos quedemos mucho en ese valle, vamos a decir, anímico, y sobre todo, todo esto me llama la atención, porque de nuevo, en esta entrevista están hablando de que su personaje es un guerrero, muy arrojado, con mucha energía, con mucha vitalidad, con mucha decisión y todo esto, pero también tiene un lado más alegre, más cómico, y que genera comedia, y eso no lo estoy viendo en lo absoluto en este trailer. Alguien me dirá, Néstor, esta es una película de Marvel Studios, no te preocupes, la comedia va a estar llegando, lo cual respondo sí, pero vamos a tener cuidado también en esto de prometer a la gente una cosa, y después que la cinta termine siendo otra. Yo creo que el backlash en contra de las Jedi, en parte, se generó por ese contraste que hubo entre una campaña de marketing, que prometía una película tremendamente dramática, oscura, trágica, profunda, y que por momentos lo es, pero que también tiene una gran carga de comedia después en la película. Entonces, ok, si la cinta va a tener en realidad un estilo, un tono más luminoso, no sé si es una buena idea estar haciendo una campaña de marketing tan, vamos a decir, no sé si sombría, pero por lo menos muy sobria hasta este momento. Así que, ojo con ese tipo de cosas. Algo más para comentarles, que nada, otra duda que me generaba anteriormente era, este personaje final del día, y pensando ya en el futuro después de la próxima película de Avengers, ¿va a estar siguiendo más una línea Steve Rogers, T'Challa, Black Panther, ok? Un tipo de líder más, de nuevo, sobrio, inspiracional, serio, o va a estar siguiendo a alguien más afable, divertido, desaliñado como es Tony Stark o como es Star-Lord. Y después de este trailer, si me obligan, tengo que decir que va a seguir más la primera línea de Captain America, pero de nuevo, no sé si este trailer está representando realmente lo que va a ser la película o simplemente nos está mostrando una cara de esa moneda. Como les decía antes, vamos a estar analizando esto más a fondo en los próximos días, en la transmisión, en vivo. Por ahora los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, ya saben Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com, ya donar al Néstor Cine, denle like al video, dejen su comentario, porque la conversación sin éfile geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao. Chao.